Yo le voy a ser bien sincero a toda mi audiencia, hay que respetar los orígenes, quizás eso se me hace más fácil a mí que cuando de reggaetón se habla, yo estuve vivo y me disfruté de la época del underground y esta figura a quien vamos a entrevistar hoy jugó un rol por lo menos en mi experiencia, porque hay un montón de argumentos, no, que si esto empezó aquí, no, que si esto empezó allá, para mí el primer underground fue de este ser humano, ya ustedes cliquearon en el video, ustedes están aquí para cachar esta entrevista, recientemente estuve en el podcast de Benny Benny vacilando con él, de hecho, ese episodio de Benny Benny, estoy casi seguro, puede que esté hablando de mierda, que by the way fue un gran episodio, chequénse el podcast en el canal de YouTube Freestyle Mania Season, ese episodio fue el que más descargas tiene y para mí que es en gran medida debido a la sabiduría de este gran hombre que vamos a tener hoy, este episodio ha sido traído a ustedes por Don Rifa, los coronadores de los sorteos en Puerto Rico, ahorita estaba viendo el mar y estaba pensando, el océano es gigante y ahí no caben todos los sorteos de Don Rifa, desde KTM hasta Canama, hasta carro, hasta Rolex, hasta dinero en efectivo, propiedades, apartamentos, hay penthouse, Don Rifa, participa y gana, descarga la aplicación y participa gratis en todos los sorteos, si tú en verdad dices, wow, yo quiero ese penthouse, compra participaciones para incrementar las posibilidades de ganar, Don Rifa, gracias también al corrido de Rompón para cuando estés en tu casa no quieras salir pero necesites hacer compras, Rompón te resuelve, esto es un supermercado virtual en tu bolsillo, tú lo descargas y en tu celular vas a tener todo lo que necesitas para hacer la compra, que si el desayuno de mañana, que si la actividad que tienen este fin de semana, que si la cena de esta noche, diatre, no tengo aceite, no tengo habichuela, no tengo ron, no tengo cerveza, Rompón te resuelve, descárgalo en la tienda de aplicaciones de tu celular y estarás rompiendo. Y gracias también al corrido del nido, el nido es la crema de las marcas locales y se llama así porque es una tienda que se especializa en marcas de Puerto Rico. Entonces esas gorras brutales, t-shirts, shorts que yo uso, los consigue en las tiendas El Nido, El Nido Puerto Rico, está ubicado en dos localidades, en Bayamón y en Plaza Las Américas. Síguelos en redes a través de El Nido PR. Ok, señoras y señores, quiero que recibamos con un fuerte aplauso a una figura que adoro, que ha estado anteriormente en este podcast, la primera vez fue allá cuando teníamos el estudio en Miramar, un fuerte aplauso a Huizo. ¡Giii! Leyenda. Ok, Huizo, voy a contar lo que acaba de pasar. Porque con el tiempo, yo siento que te conozco hace como, qué sé yo, cuatro o cinco años, y en ese tramo yo he visto que te has desarrollado como en una figura respetando, casi espiritual, como que espiritual, casi convirtiéndote en un sensei, en un conocedor, en una figura. Me da la impresión que crees mucho en el más allá y como que en la fuerza, no sé. ¿Piensas que eso es una aseveración correcta? Claro. ¿Cuándo empezó esto? Como te dije ahorita, cuando uno se reconoce a uno mismo, te acepta, no te abuchó ni a los recometiste, los reconoce y te das cuenta que para eso vinimos al mundo. Ok, tembol. Vamos a arrancar ya en fa. By the way, si tú quieres editar algo de aquí, brutal. Si tú no hubieses caído preso, fueses así hoy. No solamente preso, no tiene que ver, porque eso son consecuencias de la manera soberbia de pensar. Uno joven, a lo mejor puede ver la falta de una figura masculina, un papá. Tengo mi papá, pero que no estaba ahí presente todo el tiempo. Exacto. Siempre hizo lo que pudo conmigo y otros porque tenía más hijos. Pero fue el encontrarme con la vida, con la vida, con la vida, con darme cuenta por mí mismo que las cosas no eran como yo me las imaginaba. Ok, pues vamos, me encuentro aquí con el gran Samito Santana, que últimamente da un palo con la gente que ha traído acá. Y este viernes, ¿qué es lo que tiene este viernes? Vamos a abrirle esto porque tengo mucho que contarle. Ah, de verdad. Pero qué lindo se ve esta camisa. Ay, mamá. Oye, gracias a la gente que, oye, Arecibo se porta bonito con nosotros. Sí, sí. Y para mí que al momento de grabar estamos en el juego, acaba de pasar, el quinto juego está 2-3 a favor de los capitanes. No sé quién te la dio a ti, pero esto a mí me lo dio Fabrián Eli personalmente. Ajá. Oye, papi, este viernes tenemos este viernes el party de los 50.000 seguidores de Samito Santana, cabrón, en Instagram, que para mí son un logro. Yo sé que tú estás a punto de tocar el millón. Eso es un logro. Recuerdo que está brutal. Pero llegar a 50.000 followers, 50.000 personas interesadas en lo que tú tienes en tus redes sociales, para mí está cabrón. Es un montón de gente. So, tenemos el party de los 50.000 followers en Sarki Restaurant en Loisabali, en Canovana. So, ya tú sabes. Los que no sepan detalles, sigan a Samito y van a cachar el vibe. Ok. Pues chequense esto. Llega Wizo. Siempre que Wizo llega, para mí, que Wizo, yo no sé si yo te he dicho esto, pero el caminado más hijueputa que hay en el género y en todo Puerto Rico, lo tiene Wizo. O sea, Wizo te dice un tumbado cabrón. Ajá, un tumbado cabrón. Y Wizo llega, como era de esperarse, improvisando con una canción ahí y nos improvisa. Y luego se acaba y empieza a hablar cosas, hijas de puta. Luego, el cabrón entra aquí y me dice, ¿qué me dijo? ¿Qué es lo que dijo? Me dijo, piensa en una palabra y escribe una palabra, lo que tú quieras. Escribe ahí. O una oración. O una oración que yo voy a escribir lo mismo que tú. En otro papel. Él me dice, escribe lo que tú quieras, un pensamiento, una oración. En un papel, enséñaselo al corillo y yo voy a escribir lo mismo que tú. Lo mismo que tú. Yo voy a escribir lo mismo que tú. Aquí ya, Wizo, ya yo me pongo nervioso y yo, yo te quiero acercar bien. Aché, tú sabes que es lo más cabrón que yo le di con un last, chente. Mira qué estúpido es, es tan estúpido. Yo le di como, y chente me mira como que, que escribo, que escribo. Y yo vengo y yo tengo aquí escrito Hope. Y yo en inglés hago, chente. Puedo arruinarte, puedo destruir. Joder, joder, cabrón. ¿Qué quieres decir? Hope en español. ¿Qué quieres decir? Ajá. ¿Esa es una pregunta a mí o a ti? Esperanza. Ok, diablo, cabrón. Te lo juro que si lo tenías mal, lo editábamos. Por no hacerte quedar mal con tu tatuaje. Ah, no, cabrón. Ah, esa es mi palabra favorita. Pues, Samito, me haces así como que, como, te cago en esto. Esto es lo que él va a poner. ¿Qué significó eso? Hope. Ah, que escribieras eso. Como que yo te voy a ayudar. Exacto. Pues yo escribí, porque ¿cuál fue la pregunta? Escribe algo que tú quieras para tu vida. Escribe lo que tú quieras. Yo escribí esto. Yo escribí éxito. Que no está muy lejos. No está muy lejos. Cuando tú escribiste éxito, jaja, pues se fue por la línea porque la esperanza de todo el mundo es tener éxito en la vida. Pues, para mí, lo que yo quiero en mi vida es éxito, que mucha gente quizás piensa que el éxito es un número que quiero tener en la cuenta de bancos. Para mí, no. Para mí es éxito de estar bien, no preocuparme. Salud, familiar. Estar bien con mi familia y satisfecho con mis metas y eso. Eso puse éxito. Entonces, este cabrón de Wizzord, yo veo que, a ver, ya terminaste, se lo enseñaste a todo el mundo. Voy a escribir lo mismo que tú. Entonces, yo lo veo como escribiendo demasiado y yo, ay, puse yo lo que no era. Miren. No falló. Lo que Wizzord puso. No falló este cabrón. Lo mismo que tú. Entonces, la cosa es que uno hace así y uno está bien sorprendido. Tiene este momento de magia alrededor de Wizzord y en el momento tú lees lo mismo que tú. Es como que, ay, vete para el carajo, Wizzord. Oye, nos acabas de dar una herramienta más. Sí, porque mira, lo que pasa es que se puede usar para una analogía el por qué todavía muchas personas andamos por ahí, creemos, tenemos fe, pero todavía si nos preguntan, somos capaces de decir que no hemos visto nunca un milagro. Y es por eso mismo. Porque tenemos otra percepción de lo que esperamos. A lo mejor esperaba literalmente que yo escribiera la palabra que tú escribiste. Pero si atendías bien lo que te dije, yo voy a escribir lo mismo que tú. Yo no te mentí. Tú sabes que yo, los momentos, ¿qué tienes en mente? No, cabrón, en la corte te clava, cabrón. En la corte te clava, cabrón. Y bueno, él va a saber qué decir. Yo he tenido, yo tuve, cuando era más joven, tuve unos años así que me declaraba ateo. Pero en los momentos más difíciles de mi vida, siempre ha pasado algo que cuando me voy a quedar pelado, aparece un trabajo, aparece alguien que me ayuda, aparece la solución de un problema. Pero ha sido un timing, cabrón, que tú dices, hermano, tiene que haber algo aquí, alguien velando por mí. Tú estabas bien en la vida, tú eres un tipo bueno. ¿Te consideras un tipo bueno? He fallado. Puedo ser, tener pensamientos negativos y deseos malos sobre otra persona. Nunca he actuado. Pero pienso que sí, que soy una persona buena, bien educada, aunque no voy a misa, creo que mi mamá inculcó en mí unas creencias cristianas que se reflejan en mi delicadeza y en mis pensamientos positivos y en no querer hacerle daño a nadie. Yo, de acuerdo a lo que nos dijo Wiss ahorita, cuando estaba en la guagua, obviamente hay una creencia por encima de nosotros y yo también tengo, o similo con la misma creencia, pero yo soy más bien como que la vida, la vida, la energía de la vida te va a dar lo que tú cosechas. Si tú eres una buena persona, yo creo que vas a cosechar buenas cosas y para mí, ese es con todo el mundo, tú en tus momentos malos, pues la vida te devolvió, cositas bonitas que tú fuiste cosechando. Wiss, ¿qué tú piensas? No, no, papi, sabes, eso es exactamente como es la vida, la vida no nos va a dar ni más ni menos de lo que nos toca. O sea, si tú, yo saco un canto de chicharrón, tú, gente y yo podemos masticarlo, pero si miramos para el lado y vemos un bebé de seis meses, no podemos verle un canto de chicharrón. ¿Tú te consideras una buena persona? Claro, claro que sí. ¿Siempre? No, de que he cometido errores, he cometido errores, que he hecho mala crianza, he hecho mala crianza, de que he ofendido, he ofendido, o sea, porque es la verdad. No me voy a santificar, no me voy a justificar, porque no me pesa decirlo, porque es que no hay nadie que pueda señalarme porque es perfecto. Ahorita yo te vi, tú llegaste, déjame poner un pedacito aquí de la improvisación, tú llegaste rapeando, y siempre que yo te veo rapeando, tanto en tu Instagram, como en persona, como en la finquini, en el evento que rompiste ahí, siempre pienso lo mismo. Y antes de decirte lo que pienso, voy a que escuchen esto. Nada, una improvisación hijeputa, pues hay que la poste. Entonces, a lo que voy, cualquier persona que vea esto dice, tú tienes barras, hijas de puta, la historia está a tu favor, las grabaciones están a tu favor, tu participación a través de la historia del género está a tu favor. ¿Por qué no hemos escuchado un disco, no hemos descargado sencillos regularmente a través de tu carrera en los últimos años? Si el talento es evidente que lo tienes. Porque dejé de planificar las cosas yo y empecé a seguir las instrucciones de Dios. Yo no planifico nada, yo no pretendo nada, yo me levanto, abro los ojos y tengo una fe tan cabrona de que Dios me va a ir poniendo las situaciones que me van a hacer coger para la izquierda, para la derecha. Decir sí, decir no. O sea, siempre digo a la persona, usted puede mirar y usted me puede ver hablando con el mismo diablo. Y si usted puede tener un montón de pensamientos y decir, uy, mira a este tipo. Pero tú sabes que cuando yo termine la conversación, Dios me va a dar la oportunidad de que yo decida qué hacer con lo que aprendí. ¿Me está entendiendo? El diálogo puede enseñar a hacerle un machete. Cuando él me lo entregue, yo decido si lo uso para abrir caminos o tumbar cabezas. Lo que yo hago con el machete no es ni culpa del machete ni culpa de quien me lo dio. ¿Tú oras? Soy yo, claro que oro. Todo el tiempo, por eso es que no puedo parar de rapear. ¿Y qué son las... no sé si es algo personal. ¿Cómo se llama eso? Las pucas, estos son collares, leques, nombres, muchas personas. Que no se ven, pero él tiene dentro de la camisa las pucas. Aquí tengo siete collares. Siete collares que si tú buscas en la literatura de Elifá vas a saber que son deidades, que son energías personalizadas, que cuando tú estudias te vas a dar cuenta que no tiene que ver nada, que no es otra cosa que una ciencia. O te digo ciencias ocultas. No son ciencias ocultas que están enterradas en Egipto, debajo de una pirámide. Son unas ciencias que cada uno de nosotros lleva por dentro. ¿Por qué siete? O sea, porque realmente el número tiene mucho que ver con estos temas. Te voy a explicar. Siete, porque si Dios hizo una creación en siete días, pues hay que partir. Es un número importante. Siete, porque si después que cae un aguacero, sale el sol, se forma un arco iris, se divide en siete colores. Siete, porque cuando tú pasas un rayo de luz por un prisma, se parten siete. Siete, porque todos los números del uno al nueve, tú puedes romperlos en raíz cuadrada. Me explico. El uno. Uno al cuadrado. Uno. Por, ajá, uno al cuadrado. Porque uno por uno creo que es uno. Uno al cuadrado. Ajá. Por uno al cuadrado. Uno. Por uno al cuadrado. Uno. Tú puedes hacer eso con todos los números, suponer. Uno. Por uno. Uno. Por, te voy a decir ahora, para no decir un disparate. Por dos. Para no decir un disparate, sí, pero tiene que ser al cuadrado, ¿eh? Es. No, no, es. Es. No, no, es. Cero al cuadrado más cero, es con el número. La cuestión es que con el siete tú no puedes romperlo, ¿no? Pero te voy a explicar, no quiero decir un disparate, no quiero decir un disparate. Yo tampoco sé, yo no sé. Porque la persona tú le dices uno al cuadrado, a lo mejor no están entendiendo qué es eso. Uno al cuadrado, o sea, uno al cuadrado, cuando tú pones un uno y un dos al lado, ¿qué? Uno por uno. ¿Entiendes? En el siete, en el siete ya todo se hizo. Miramos los defectos y ahora vamos a corregir por una eternidad. Por eso después va el ocho, que es infinito. El ocho es el único número que no tiene punta. El uno tiene punta. El dos tiene punta. El tres tiene punta. El ocho no tiene punta. Por eso se llama infinito. Por eso es infinito. Por eso es infinito. Y el logo del infinito es el ocho de lado. De lado, exactamente. Venga, mexicano, en paz descanse. El logo. Que era mexicano 777. Tiene que ver más o menos con esta vuelta. Todos vamos a terminar haciendo una inclinación con esos números porque en la Biblia tú buscas. O sea, tú buscas en la Biblia y te vas a dar cuenta de los múltiplos. O sea, la vida está hecha de una manera tan perfecta. Los números. De uno salen dos. De dos salen cuatro. De cuatro salen ocho. Y así mismo funciona el IFA. Así mismo funciona tu cuerpo. Tu cuerpo tiene cuatro. ¿Qué es el IFA? ¿Qué es el IFA? El IFA es el conocimiento, la voz de Dios. El conocimiento. Lo que determina que de una célula salen dos. ¿Y qué vas a decir? El cuerpo tiene cuatro. El cuerpo tiene cuatro bases nitrogenadas que es lo que nos da la vida, ¿sabes? Carbono, hidroxidonina, guanina. ¿Dónde tú aprendes estas cosas? En la escuela. Eso lo dan en la escuela. No, eso no. Eso lo dan en biología, gente. Eso no lo dan en la escuela. Es que tú no hiciste caso, cabrón. Tú cortabas la clase. Y by the way, Wizo salió de la escuela hace mucho sal. Mira, óyeme, y el IFA se basa en eso mismo. El IFA son 256 Ordum, que son 4x4, 16, 16x16, 256. ¿Tú conocías a mexicanos? Claro, a Pucho, claro. Cuéntanos historias de cómo tú lo conociste. No, Pucho, era un personaje, o sea, era un guerrero. Pucho, era un guerrero, un tipo con mucho talento, un showman. Un tipo que se va a respetarlo. Mientras yo tenga uso o razón, lo voy a respetar. Siempre que nosotros hablamos de él, siempre que se menciona el nombre mexicano, usan la palabra que tú utilizaste, un personaje. Él fue el primero en desarrollar esta vuelta mediática. Espérate, si yo actúo de esta manera, recibo más cobertura, mi música se asocia con este personaje que yo he creado. Él fue el primero en desarrollar esa vuelta. Es que Pucho era un tipo que tenía tanta calle. Calle, porque era, ¿sabes? Calle, y siempre era, cuando digo personaje era porque, ¿sabes? El tipo se la vivía, cuando ese macho rapeaba y ponía esa borronca, se quitaba la camisa, todo lo veía así bien grandote y en el tatuaje. Cuando hablabas con él y tenías una conversación, te dabas cuenta que detrás de él había una energía. O sea, porque todos tenemos esa energía, pero según tú la coseches, pues la otra persona puede resonar. ¿Y daba miedo? Bueno, yo a mí nunca me dio miedo porque, o sea, yo aprendí a vivir sin miedo, pero intimidaba. A cual de cantante por ahí le llevaba su cocotazo y eso por ahí. Sí, sí. ¿Se puede decir? No hay códigos que no. No, 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 es que son cosas que, no, no, porque ni Pucho está ni tampoco yo. Ya, ya, ya. Mira, yo escucho, hay muchas historias de cocotazos. Pero con el tiempo, los cocotazos han como que desaparecido. Como que yo pienso que el hecho, no sé si es la legitimización de la música, de momento las disqueras multinacionales, de momento que Sony entró, Warner entró, la descallejarización, ¿entiendes? Educación de la educación. Pero es que yo he escuchado muchos como que, este le di un bofetón a este en el 2003 y este le di un bofetón a este por aquella tiradera. O sea, ¿sabes? Sin lugar a dudas, tú estuviste en esa etapa en donde la calle estaba completamente ligada a la música. ¿Tú te diste cuenta cuando eso dejó de ser así? Crecemos. Entendemos. Cuando empezamos, no había quien nos diera ejemplo a nosotros. El ejemplo lo dábamos nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Los que vienen detrás, pues van a seguir el ejemplo. Los que tienen conciencia, pues van a poder discernir entre el ejemplo que es bueno y el ejemplo que no, ¿sabes? Y crecimos, crecimos, crecimos y supimos separar la calle de la música, ¿sabes? Independientemente, la calle siempre va a andar agarrada de la música porque esto viene de abajo, ¿sabes? Las primeras personas que creyeron en artistas fueron jodedores. O sea, tipos que bregaban, que tenían buen corazón, grandes administradores, que ponían respeto en sus caserillos, en sus barrios y reconocían el talento de aquellos jóvenes y sabían que si le daban un apoyo o una ayuda o una persona que creyera en ellos, lo van a rescatar de la calle. Ok, chécate esto. Voy a tratar de elaborar esto en palabras. Y me gustaría que si te sientes identificado, Samito, me dejes saber. Cuando yo tenía 12, 13, 14, 15, 16 años, para mí era bien importante tener vaqueo. Yo vengo de una escuela privada, pero yo surfeaba y surfeé en múltiples ocasiones, por ejemplo, este es el ejemplo, en La Perla. Y para mí tener, como que conocer gente de La Perla era, y by the way, yo nunca te detiene ni nada. Pero para mí, siendo un chamaquito que estudié en escuela privada, era importante como que, cabrón, me familiaricé con este corillo. Sé quiénes son, no soy un pendejo. Sentía que podía pelear, nunca peleé. Peleé dos o tres veces y representé un poquito, me gustaría pensar. Representaste el corillo de La Perla. Pero que esa era, y yo nunca busqué ellos, nunca necesité de su vaqueo ni nada. Pero lo que quiero inculcarles, cuando yo era adolescente en los 90, el vaqueo era importante, porque uno, si se formó una pelea. Me gustaría saber, los chamaquitos, o sea, esa cultura se inculcó por la movida de reggaetón y ya no está como que un chamaquito de 13, 14, 15, 16, 17 años, hoy en día, sentir esa misma necesidad. No sé si me explico bien. Como que es cool tener tu vaqueo. Mara, yo podría decir que hoy día, ya en los dos miles... Me siento que esa zona es bien mamabicho, perdón. Nosotros somos casi cuarentones. Pero hoy día, yo creo que es más cool ser pendejo. ¿En qué sentido? Oye, ser el tipo de más buena gente y estar chévere como que... Pero yo creo que uno inculca un respeto. Y eso vale mucho más que un vaqueo. Ahora, obviamente, la gente que uno conoce, no te van a vaquear porque te van a vaquear y punto. Depende de cómo tú seas. Porque no van a vaquear a un abusador. Yo creo que más bien es tu personalidad. Si tú eres un tipo humilde, que esto tiene que ver mucho, la humildad, que mucha gente podrá decir, coño, o sea, es el tipo menos indicado para hablar de humildad. Pero que realmente me conoce, pues, ¿sabes? Lo que pasa es que yo soy una persona justa. Eso es la palabra. O sea, y nada, yo creo que aquí la personalidad tiene que ver mucho y el respeto que tú inculques y que tú respetes tiene mucho valor. Pero tú estabas diciendo la realidad que nosotros. Ok, yo puedo hablar de mí que... Pero estará de moda. Ok, a lo que quería llegar es, cuando yo era chamaquito, era importante tener tu vaqueo. Y si se formó una pendeja, somos un corillito que nos podemos defender. A mí, en mi caso, nunca me pasó. Y yo era un pendejo. Pero tenía la peliculita de cualquier cosa. Y creo que eso estaba ligado a la película de Underground y a la realidad de donde el Underground está batado con la calle. Ahora, la impresión que a mí me da, yo como una persona de casi 40 años, lo que yo veo en los chamaquitos es que eso no es tan importante para los chamaquitos. Y quizás no es tan importante porque la cultura musical que los chamaquitos escuchan no está tan ligada a la calle. Mira, yo creo que está cool, ¿verdad? Si hay alguien que se la quiera apuntar con alguien. Por ejemplo, esta conversación la tuvimos ayer mientras comíamos. Yo te dije, acho, a mí yo nunca he abusado el abuso. No me gusta. Pero si alguien viene a tratar de inventar o abusar, créeme que yo, entonces, pues tengo mi vaqueo. Y yo llamo. Pero yo no llamo para regular para atrás. Yo llamo, yo identifico de dónde vienen. Ok, pues vamos a llamar para tratar de hablar. Si no se puede, pues mi vaqueo, vamos a meter mano. Hay una línea en la canción de Medusa, de J Balvin. J Balvin dice una línea que dice, en la calle a mí me cuidan por si alguien conmigo abusa. Esa línea a mí me gusta mucho. Porque es una realidad en mi vida. Pero volvemos a lo que estamos hablando ahorita. Tú cosechas para sembrar. Esa es tu personalidad. Si tú eres un tipo humilde, si tú eres un tipo... Van a haber personas que no van a querer que a ti te pase algo. Mira, tú sabes dónde estriba la gran diferencia entre una cosa y la otra. Que está aquel que le tienes miedo. Y está aquel a cualquiera. No es lo mismo que a ti te tengan miedo a que te quieran. Yo prefiero que me quieran. Pues por lo tanto, cuando tú eres un abusador, cuando tú eres listo, tú llegas a los sitios y lo que haces es poner a las personas nerviosas. Claro. ¿Pues entendiendo? Porque el que hay... ¿Sabes? Esto no se trata de... Mira, los chamaquitos antes no estaban en las redes. Las redes eran, salimos un corillo, el guapetón del corillo, le rompió la cara a otro que esto, y los demás lo contaron cuando llegamos. Y esa es la pauta. Ay, chupada, y fulano cogió aquel. Entonces, el otro, que no se pasaba... Eso era antes, fuiste viral. Eso, astro. Entonces, el otro, que escuchaba la historia, pues cuando veía a fulano que le rompió la cara a otro, pues quería saludarlo. Quería conocerlo. Quería ser parte del corillo, porque fulano a otro mundo le tiene miedo. Y esas eran las cosas de los chamaquitos. Creíamos que andando... Mira, veíamos una persona mal abusadora, y queríamos andar con él sabiendo que no somos abusadores, no somos malos, pero simplemente para sentir como una clase... Protegido, protegido. Cabrón, acabo de tener un momento eureka, cabrón. Lo que yo dije, tengo razón. Ya los chamaquitos no están interesados en ese vaqueo, pero es porque la pauta está en los likes. Cabrón, lo que tú acabas de decir es la... Es tan fucking real, cabrón. Es tan fucking real. Ahora tú te ranquetas de otra manera. Mira, porque, ¿sabes? Si tú no tenías... Mira, yo siempre he tenido este issue. Yo, cuando a mí me preguntan, mire, ¿y cómo tú empezaste a hacer stand-up? Y yo digo, mira, yo era el payaso de mi salón, porque yo no era bueno en los deportes. Yo no tenía buenas notas. Yo no era lindo, pues desarrollé esto. Todo el mundo tiene que desarrollar algo, cabrón. Si, con boxeo, peleando, cocoteado. Pues no puedo, pues vendí drogas. Tengo chavos. Pues invito a la jeda. Como que las cosas han cambiado, porque ahora hay una cosa nueva, bien atractiva, que es ser influencer. Que es una estupidez. O sea, me siento bien mamá bicho diciéndolo, pero reconozco que es algo atractivo, que no existía hace 10, 20 años. Es una ilusión, es algo que te hace sentir. Porque en realidad tú puedes mirar tu teléfono y tú vas a sentir esos live y esos views mientras tú miras tu teléfono. Cabrón, ajá. Y yo lo siento, by the way. Si tú no miras tu teléfono, tú no sabes si te vieron, no te vieron, si le gustó, no le gustó. Que estupidez. Tu vida sigue normal. Cabrón, yo estoy adicto. Sí, cabrón, yo también estoy adicto. Yo creo que estoy adicto, pero yo creo que esta es la evolución del mundo, brother. Bueno, vas a hacer una fiesta de los 50... Imagínate, voy a hacer una fiesta por llegar a los 50.000 seguidores. Es también una manera, es una buena excusa para hacerlo. Y bajar la fiesta. Lo importante es la fiesta. Exacto, la vamos a hacer cabrón, tú sabes. ¿Cómo, by the way, hablemos, ya que estamos hablando de fiesta, recientemente te vi en el cumpleaños de Tito. Y, by the way, antes de eso, te vi en el 25 aniversario que vengo acabando en el Coca-Cola. ¿Cómo la pasaste? Súper, papi. Cuando yo me junto con mis colegas, digo colegas, pero en realidad son mis hermanos. La vibra que yo recojo de toda esa gente, el respeto que yo le tengo, el cariño, la admiración, o sea, me alimento, me alimento y me siento bien porque me doy cuenta que hemos vivido, que ya no somos niños, que somos padres de familia, que crecimos, que seguimos teniendo la misma pasión. Yo me disfruto tanto encontrarme ese corillo porque siento un calor que me llena de vida y me dan ganas de seguir, de no preocuparme, porque sé que dentro de cada uno de ellos yo no necesito sacar un disco, no necesito que se hable de mi entoraje en mis obras porque yo puedo sentirlo en cada persona que tiene ese respeto hacia mí. Y tú no, o sea, ahora que estás hangueando, por lo menos yo fui al primer show y creo que hubo unas ridículas como 18 invitados, o sea, está toda la vieja escuela allí. Hay alguien con quien tú, quizás, no sé, no estoy hablando porque sé, estoy adivinando, con quien tú guerrías, tengo que te caiga mal que ahora tú dices, la verdad que éramos unos estúpidos. Éramos unos estúpidos, ahora míralo, o sea, estamos aquí compartiendo escena pasándola cabrón por corillo. Gracias a Dios, a la luz de hoy, yo puedo decirte aquí en estas cámaras, en cualquier cámara, tú puedes ir uno por uno. Yo nunca le he faltado el respeto a ninguno diferente. ¿Tú nunca guerreaste? No, yo estaba 50 años adelantado. Fíjate, me sorprende como que... Yo siempre respeté a mis colegas y el trabajo de mis colegas, yo nunca, o sea, yo siempre he querido en que si tú estás haciendo tu trabajo yo no tengo que ir a pisarte para que la gente vea que eso conmigo no va. Pero tú fuiste, ok, como dije en el intro, para mí tú fuiste el primer, lo primero que yo escuché fue me levanto los domingos y química. Cuando yo digo eso, yo estoy siendo certero. Yo no, ¿cómo que...? O sea, ¿qué hubo antes de eso? Bueno... ¿Qué año fue eso? Se dio el 94. Antes de eso lo que había era Vicocir, Rubén DJ, que era como tal rap, ¿sabes? El rap es... Por eso es que yo amo tanto el freestyle, porque no importa quién salga mañana, no importa quién se pega ahora, quién es el más pegado. Cuando llegamos a la parte donde es freestyle, eso no pasa de moda, eso tú no lo compras en Walgreens, eso tú no vas a la Valenciaga y te dan un paquete de barras para que las digas. Sí, pero espérate, espérate, tú tienes una manera de rapiar que suena fresh, porque hubiese sido fácil caer en otro sonzonete, cabrón, que suene viejo. Mira esto, mamabicho, cabrón. Entiende, que tú fuiste, estamos hablando en 1994, sale tu disco y mi primera canción es Guiso improvisando. Y en realidad eso es improvisado. Y el sonzonete tuyo, me refiero a la melodía que tú utilizabas, se ha mantenido. ¿Y cómo carajo? ¿Por qué es que hay sonzonetes que suenan viejos y otros no? ¿Entiendes lo que digo? Yo digo que siempre está la energía que tú le pones del momento que tú tienes la intención de decir, hacer, pensar, expresar. Si lo expresaste sin ningún propósito, sin ninguna intención, es vano. Pero cuando tú tienes esa intención de adentro y tú quieres ir más allá de impresionar, recibir el aplauso, de que te la den, cuando tú no estás buscando nada de eso, tú simplemente reparte lo que traes, lo que Dios te mandó a repartir. Yo he tratado de grabar raps. Pero ahorita estaba rápido. No, 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 yo tengo que decirlo. Este cabrón lo hizo de una manera, para mí tú lo hiciste cabrón. ¿Cuál? Lo que estamos haciendo ahorita. Con las palabras. Con las palabras. Ah, bueno, sí, sí, sí. Lo hiciste cabrón. Pero, 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 ok, un mejor ejemplo, un mejor ejemplo. Sonzonete clásico, raperil. Gangsta, Sugar Hill Gang. Esa fue la primera referencia cuando Glenn Monroy grabó ese primer rap supuestamente que se grabó en español, porque yo pienso que el primer rap que escuchamos en español fue Chori. Chori Gastro. Con el Erosi Rap. Erosi Rap. Lo primero que se grabó, yo argumentaría que fue Glenn Monroy. Esto es una pelea de nunca acabar. Pero la referencia de Glenn Monroy fue Sugar Hill Gang. Y si tú escuchas eso hoy, digo, eso fue más de 10 años antes que tú. Pero si tú escuchas eso hoy, se escucha viejo. Yo pienso que si tú escuchas Me Levanto, obviamente la calidad de grabación se escucha viejo. Pero el sonzonete es raperil, se escucha fresh. Sí, sí, sí. Igual que un Nas se va a escuchar fresh hoy. Y aparte de lo que yo estoy diciendo, es algo que no importa si es hoy o mañana. Todo el mundo se levanta un domingo por la mañana en la playa. Y aunque los que ya lo escucharon para mis tiempos estén viejos y estén escuchando salsa hoy, sus hijos, sus nietos cuando escuchen la canción se van a identificar. Y se la saben. Las canciones no se ponen viejas. Es cuando las comparamos y tomamos puntos de referencia. Pienso que estás siendo nice. Pienso que estás tratando de ser políticamente correcto porque sí hay música que se pone vieja. Pero es cuando la compara con una nueva. Si tú, si yo no te digo esta canción es de tal año, si yo, ¿no te ha pasado eso? Que escuchas una canción y te crees que es nueva y te dicen claro, eso es viejo porque no lo habías escuchado. ¿Sabes? Tú sabes quién es Albert Einstein, ¿verdad? La ley de relatividad. Las cosas son de una manera y se convierten en otra cuando las comparas con otras. Mientras tú miras una planta, un carro, tú solamente puedes ver las características de ese carro porque no tienes otra cosa para compararlo. Tan pronto hay 10 cosas más para compararlas, tú te empiezas a inclinar por X o por Y. Y ahí cada cosa coge su lugar, coge su de eso, ¿me entiendes? ¿Cuándo tú decides hacer la 2? El domingo por la tarde. Pues mira, te voy a contar la historia. Eso fue... ¿Eso es 12 discípulos? Ajá. Ok. Esa canción, yo fui por de negro, eso me ocurrió y negro me dijo, Wiso, está bien que ahora pero yo ahora mismo no estoy haciendo disco ni nada. Y me encuentro a Eddie que andaba con Yankee ese día en la discoteca en Dinoise, en San Juan, allá arriba, en la calle Fortaleza o lo que era. ¿Qué cojones? Todos los bichos jangueaban aquí. Yo fui a... O sea, poder decir, me encuentro a Eddie que estaba con Yankee en... ¿en qué discoteca? En Dinoise. ¿Qué Dinoise era? ¿Dónde? ¿Laser? estaba Laser. Era como la calle de alto después o dos calles alto. Es que tú voy a arriba donde era Palmas del Vuelvo. Eso fue Levels, yo creo. Bueno, whatever, no importa. Anyway, era en Orson Juan. Atiendete esto, me encuentro a Eddie que estaba en su proyecto Los 12 discípulos y me dice, Wiso, estoy haciendo el disco Los 12 discípulos pero me falta un vacilón. Y yo le digo, yo tengo el vacilón ahí, se lo traería y me hubo hecho eso mismo, eso mismo. Eddie, en contra de la corriente porque todo el mundo le dijo, pero Wiso, Wiso está juqueado, Wiso está embarrado por ahí. Era un tipo bien inestable, bien... Esto tiene que haber sido 2003 por ahí. Exacto. Exactamente. Chequeate cuando salió Los 12 discípulos. Sí, porque 2003 fue que yo busqué mi último caso. Ok. Y cuando yo grabé con Eddie, yo no salí en el video porque estaba preso. Un desacato que tenía una vista y me quedé durmiendo sabiendo que si no yo me iba a meter el precio y era irresponsable. Ok. Preferí ramberme 90 días en presidio. So, Eddie, en contra de la corriente decide meterte en ese disco. En contra de la corriente sale de las personas, pues acuérdate que en esto de la música siempre van a haber un montón de comentaristas. Bueno, y en esa producción salía todo el mundo. Era un disco sólido. Ah, 2004. 2004. Ahí estaba todo el mundo sólido, todo el mundo con ganas de echar para adelante y yo con ganas de fumar que era bien cabrona. Ok. Pero el talento está ahí porque lo que te da Dios no se marchita con nada. Lo que te da Dios, papi, eso es hasta que tú te des cuenta que eso que tú tienes ahí vale más de todas las cosas que tú puedes tener en las manos y tú aprendes a valorizarlo. Y grabé los 12 discípulos y muchas personas no saben que es la continuación de ML, Bando, los domingos, ¿me sigue? ¿De verdad? Muchas personas se creen que es una sola canción. Ah, guau. Así yo empecé a cantar la ML y yo empecé a cantar la otra. Ok. Más adelante yo saqué la versión que era por la noche que salió en MVP. ¿Hay una noche? Dice, es una trilogía, cabrón. lo que pasa es que... Ese es nuevo para mí, cabrón. Esa yo no la sabía, zúmbala. La MVP, tú buscas MVP en la que esa es la... Lo que pasa es que MVP todo el mundo piensa en MVP y piensa en Don, mano. En esa época ahí fue que me metió el Dale, Dale, Dale. Con Dale. Pues en Viola fue MVP Relo, y yo creo que fue... Pues está por la noche. ¿Y cómo va? Por fin llegó la noche de aquel famoso domingo que no me fue tan mal. Pero el party no se acaba porque la calle me llama y ahora que vamos a formar el vacilón, bote tu pantalón con un listro que se marque debajo del maón. La noche cayó, vamos a beber el ron. Y en la disco todos a bailar con mi canción que todo es un vacilón. Cabrón. Yo voy a grabar todos esos éxitos, todas esas canciones que se perdieron en el tiempo, en el espacio por falta de promoción, de atenderla, de trabajarla correctamente. Por eso es que todavía tú me vas a ver con el afán de sacar un disco porque no es un disco que tengo que sacar. Yo tengo que recopilar mis clásicos, decir lo que yo quiero decir sin importar cuál sea la tendencia. Sí, fuck that. Olvídate de lo que piense Chucho, lo que diga el presidente, lo que diga el rapero más pegado, lo que opine el 80% de las masas. No te importa. No, no, no. Yo tengo una misión. Yo quiero que cuando hayan pasado 100 años en la escuela de Puerto Rico se usen mis barras para explicar metáforas, analogías. Que se escuche lo que yo... Así mismo como hoy yo puedo escuchar grandes historias de Albert Einstein, Galileo, Newton, tipos que pensaron más allá de lo corriente, pues yo quiero que en algún momento la gente diga Diablo, mira lo que dijo este cabrón. Ven acá. Obviamente, cualquier persona que te sigue sabe que tú eres como un filósofo, cabrón, un pensador. ¿Con qué tú te entretienes? Tú eres un lector, tú ves documentales, tú estás buscando teorías de conspiración. Yo soy tan feliz como sentarme y mirar un gato, el lagartijo que brinca para el palo, la mariposa que vuela y entender que cada uno de ellos, ¿sabes? Es Dios hablándome y explicándome, Guiso, esto es sencillo. Imagínate que las nacionalidades, las razas, existen chinos, rusos, italianos, españoles, y por ahí para abajo. Pues así mismo existen gatos, perros. Ahora imagínate, en lugar de ver un perro, gatos y mariposas, imagínate todo como si fueran igual que tú, humanos. ¿Me entiendes? Y cada uno va en un orden. Todos nosotros tenemos un orden hasta de genética. Tú viste la película de Rocky, ¿verdad? Balboa. Tú te diste cuenta que eres un italiano, ¿verdad? Llega a Estados Unidos a ganarse el campeón de los Estados Unidos, ¿verdad? Apolo, Apolo. Apolo, exacto. Pero después tiene que pelear con un ruso. Drago. Con Drago. Que siempre está esa competencia entre los americanos y los rusos. Hasta para llegar a la luna esa gente compitieron, esa gente llevaron una competencia, pues ¿qué pasa? En la misma película te explica que para ganarse el ruso, porque el ruso genéticamente, ¿sabes? Era más fuerte. Exacto. Pues, con la genética del italiano y la instrucción del americano, lograron vencer a aquel que era una máquina, ¿me está entendiendo? Y te enseñan tantas cosas en las películas que nosotros vemos pues lo que nos interesa ver, pero detrás de los muñequitos más estúpidos, tú ves Bob Bonny y te pones a analizar y te enseñan los animales en el orden de inteligencia. Claro, estoy loco. Quiero grabar un vlog que sea un día con Wizo y vamos a sentarnos a ver televisión un rato y yo quiero seguir a ver que si tú lo paras y vamos a hablar de esto que acabamos de ver en Bob Bonny o tú lo ves y después o escribe o cómo te acuerdas o te grabas. ¿Cuál es tu proceso creativo? Es que yo tengo el cerebro entrenado, ¿verdad? Yo soy un tipo que a veces yo me siento compañera mía con pastes y empiezo a dictarle, ponerme una pista y yo empiezo a decirle las barras y él las va escribiendo. Cuando yo termino de decirle el párrafo automáticamente me lo memorice. No tengo que leerlo para memorizarlo. Se lo dije, lo pensé tanto que cuando terminé de decirle la última línea yo puedo leerle lo que él está leyendo sin tener que coger el papel. Tu repentiva esa es la palabra. Tu repentiva ha cogido una fuerza porque el cerebro es un músculo y yo entiendo que pues lo que tú haces lo que tú estabas haciendo ahorita en la guagua rimando con las palabras o esto pues has desarrollado tanto el músculo que te sale sin tú darte cuenta. Eso es lo que tú nos estás diciendo. Exacto. Yo hago eso todos los días. Hay agente, no hay agente. Yo canto en mi show con la misma alegría para 200 personas que para 5.000 personas. ¿Te pusiste nervioso ese día? Por ejemplo, ese día de que estábamos en el Coca-Cola Music Hall solo tienen que haber habido ahí 5.000 y pico personas. ¿Hay cagazón ahí? Yo no siento... Tú sabes que a mí no me gusta ni ensayar. ¿De verdad? Yo pienso que si ensayo tengo más probabilidades de sentir que fallé porque cuando tú ensayas ya tienes un mapa. Si tú no ensayas nadie puede decir que te equivocaste porque no habían ensayado. Pero tú decides con todo y que se ensayó si no se ensayó por lo menos el show que yo fui le dedicaste unos minutos a improvisar. Claro, porque yo lo que necesito es saber cuánto tiempo tengo. Yo no puedo decir cómo va a ser mi show si yo ni siquiera se la vibra a la gente. Y también en la fucking thinking me gustaría tener video de eso, mano. ¿Y porque tú no bloqueaste o no cogiste pietaje, bro? Es que ese día estaba apariciando y también me puse a fumar y me puse todo loco. Yo me tuve que ir también. Yo le digo a Vero, Vero, sácame de aquí. Estoy ya. A Michael fui a decirle tres estupideces bien, mamos. Estaba muy arrebatado. Pues la cosa es que me acuerdo el momento en el que Tito se tira a la piscina tú estabas improvisando y dijiste algo tan gracioso. Creo que fue como hacer referencia a que se rompió el muslo o algo así. Que se dio pero no le dolió decir esto. Y yo digo ¿cómo? Tú piensas primero en el punchline. ¿Cómo? Descríbeme a medida que sea posible el mapa por el que pasa tu cerebro para poder rapear y rimar. Yo desde que llego a un sitio que sé que voy a tener tiempito en tarima y yo rompo a leer los letreros que están en la pared. Identifico cuál es la gordita sabrosa que está suelta, cómo está vestida la parejita enamorado, lo que dice la camisa a los 10 que están al frente. Ok. Y pues esos son mis herramientas. Tan pronto yo te digo vitrina, automáticamente tu cerebro te va a poner 10 palabras que terminan en ina. Ok, ¿cómo cuáles? Dímela tú mismo, vitrina. Marina, cochina, doctrina, doctrina, ok. Ok. Automáticamente. Ahora, si tú haces ese ejercicio todos los días, tu cerebro es otro tú. Ok. Si usted aquí sentado contigo aquí hay otro guiso. Ok. Pues el hecho de que, y el otro día hablé de esto en otro podcast, como que de los superpoderes que obtienen los artistas. Creo que fue con un rapero que lo habló, pero te voy a explicar. Los, ah, ok, ok. Los pintores, yo pienso, siempre he pensado que miran las cosas de una manera particular. Porque el pintor mira la sombra como se desplaza en las escaleras, por ejemplo, o como la luz se desplaza sobre un espejo o sobre el mar. Yo siempre he pensado que un pintor mira las cosas diferentes. Claro. Por ejemplo, hubo una época que yo me obsesioné con hacer timelapses y me gustaba hacer timelapses de, de, del cielo y las nubes. Y yo de momento miraba las nubes y veía belleza en las nubes, cabrón, que es como que, me puse, wow, esas nubes de hoy están bien bonitas. Yo nunca miraba las fucking nubes, pero si tú miras las cosas suficientes veces, encuentras belleza, cosas curiosas, particularidades y cosas. El que mezcla o el ingeniero de sonido, pues tiene un superpoder en el oído. Yo siento que tú eres un tipo de palabras. ¿Tú sientes que tú tienes un superpoder de palabras? Un superpoder, porque, o sea, aquí Dios no le da ventaja a nadie. Pues un superpoder mental que tiene el archivo de, ok, vitrina, marina. Simplemente comprendí lo importante que es la vibración de la palabra, ¿sabes? Yo te puedo decir lo que yo te diga, pero si no te la digo con sinceridad, si no te la digo con el corazón, por más bonito que yo te lo ponga. Exacto, porque yo pensaría que es como que si eres un duraco con las palabras puedes ser un supermentiroso. No, oye, algo que yo... Por eso existe la vibración, por eso es que cuando una persona, por más lindo que te hable, hay algo dentro de ti que siempre te va a dar un, hey, chécate bien, porque, ¿sabes? Automáticamente, cuando las cosas son bien lindas, bien fáciles, y como que, coño, ¿sabes? Nada cae del cielo, nada es fácil. Yo me paso jugando dama. Cuando me hacen una jugada cuando yo digo, como que se me hace muy fácil, pues yo no muevo esa ficha porque yo estoy buscando dónde está el pescado. Porque es muy fácil. Tú estás muy bueno para ser verdad. Me van a clavar. Exactamente. Y es el instinto, cuando tú aprendes a un subboner, cuando tú sabes, cuando tú te aprendes, tú sabes los algoritmos, ¿verdad? Lo mismo las personas tenemos un algoritmo. Un algoritmo que tú aprendes a aquella persona que le gusta el chocolate, a este le gusta el guineo, a otro le gustan las manzanas, pues es lógico saber que cuando los tres lleguen a la plaza, ¿dónde vas a encontrar a cada cual? Hablando de algoritmos, ¿tú piensas que estas cuestiones nos están escuchando en todo momento? Claro. Eso son prótesis cerebrales. La palabra lo dice celular. Eso es una prótesis cerebral. Ok. Eso es una prótesis. Ok. Tú piensas, hoy tuvimos una conversación en donde se metió ya en el endox del podcast Hablando Sin Saber, en donde estábamos hablando, yo digo, y me sospecho que vas a estar en contra mía, o sea, que no vas a simpatizar con lo que yo voy a decir. Yo pienso que la cura del cáncer no existe. Pero hay muchas teorías y ya en el endox del podcast Hablando Sin Saber tiene esta teoría que sí, la cura del cáncer existe, pero las grandes corporaciones y Big Pharma no quieren que esas curas salgan porque les da menos dinero porque el tratamiento brinda más dinero a la industria de la salud que la cura. ¿Qué tú piensas? Todo es un negocio. Cuando aprendimos a contar, ¿sabes por qué el perro es el mejor amigo del hombre? Porque no sabe contar dinero. Cuando el ser humano aprendió a contar dinero, ¿sabes? ¿Tú sabes por qué nosotros, por qué existe el dolor? ¿Por qué? Porque el dolor es lo que nos hace ser juiciosos como somos. Si no existiera el dolor los adictos se vendían los... O sea, se abrían ellos mismos y iban a vender un riñón, van a vender por ese puente riñón. Y no te duele y tú seguiste porque el dolor te frena, las enfermedades, las desgracias, los accidentes, esas cosas existen para que creemos conciencia. ¿Tú llegaste y tú llegaste hasta así tan enviciado que hubieses vendido algo? Pues yo vendí a Cristo y antes que se muriera en la cruz lo bajaba, lo curaba y lo vendía en el pueblo más adelante. Te lo digo, yo le digo, él sabe la relación que tengo con él porque no te puedo venir con hipocresía. Yo era un tipo bien mal agradecido, yo era un tipo con el corazón de piedra. No me puedo imaginar la huizollía así, cabrón. Ay, bendito, tú lo tienes... Y cogía de pendejo al mal listo. Yo sumaba rápido, yo era listo, o sea, yo... Y esas son las cosas que no fueron las experiencias, los errores que no me... ¿Y nunca viviste en la calle? Nunca me rechazó, yo tengo una familia grande y un barrio que me quiere y me adora. Estuviste... ¿Esto fue todo aquí por donde tú vives cerca de mí? En Puerto Tungo. A mí nunca me puede decir que me vivo fumando ni pidiendo en otro caserío por ahí. Yo siempre cogía la nota en mi barrio. ¿Y ahí fue que tú te criaste? ¿Dónde nací? ¿Y cuán loco es? Porque a mí me gustaría pensar que si yo caigo en vicio, me gustaría pensar como que me voy a otro lugar para que la gente con quien yo me críe no me vean. Sí, eso es lo más que jode en un vicio. Como que estar en la luz, por ejemplo. Si yo de momento digo voy al semáforo a pedir, no voy a querer ir al semáforo de por casa donde yo me críe. Lo que pasa es que la vida te va a hacer encontrarte exactamente de frente con eso que tú no te quieres tropezar. Hasta que tú entiendes que no puedes huirle a lo que llevas dentro. Tú te puedes ir por donde sea, pero con lo que tú te tienes que tropezar te vas a tropezar con eso. Dios no falla. Ahí fue que yo entendí. Y cuando volví a tratar pero teniendo a Dios en cuenta. ¿Me entiendes? Yo pensaba, un tipo tan poderoso y se va a dejar crucificar por esta gente que son brutos con cojones. Y como que no entendí una lógica de las cosas porque como que yo decía pero está cabrón que me esté pasando todo esto. Que la gente todo lo que uno le diga es porque tengo una nota o no entienden a uno. Porque eso es lo que pasaba que todas las cosas que ellos decían sonaban complicadas pero era más fácil decir que estaba amanecillo que estaba piteado a decir, este carro es bien inteligente. ¿Me entiendes? Es así. Cuando las personas no te comprenden es más fácil decir este está loco, este tengo un viaje, este con las pichas antes de ir a leer y buscar si lo que yo dije es verdad. Ajá, ajá, ajá. Aprendí a vivir con eso. He dejado de discutir con la gente. ¿Y sabes qué? Los Beatles, ¿sabes? Yo sé que las drogas, abusarles tal garete y yo no me atrevía no me atrevería a probar crack. Pero el otro lado de la moneda es desgraciadamente hay muchas obras de arte inspiradas un poco en drogas. Dicen que los Beatles en un momento de su vida se inspiraron con los psicodélicos y ahí fue que salió la mejor música. ¿Cuántos artistas no usaron heroína? Hay un montón que puñetas, tragedias cabronas, se suicidaron horribles. Dios no hizo cosas malas, es el mal uso que le damos. Dios no hizo cosas malas, es el mal uso que le damos. El mal uso que le damos. Eso es todo, ¿sabes? Por eso se llaman sustancias controladas. Este, te tengo un consejo para el viernes. Cerca, pon muchas cosas de leer, mucho letrero. Letrero, lleva cartulina, pica el cuadrito para que a mí te la saque las palabras. El viernes va a curarnos, el viernes va a curarnos. Vamos a joder, vamos a curarnos y tú me acabas de dar una asignación. Tú me acabas de dar una asignación, voy a hacer esa vuelta. Con objetos, objetos. A veces invito a un par de amigos míos freestyles que se le ha vueltita para allá. Vale, sí, sí. Y después más adelante planeamos y hacemos unas batallas, un torneo, un premio y para que tú veas como nos vamos a disfrutar. Tranquilo que de ahí van a ser cositas. Yo siempre me imagino a los grandes filósofos así, rapeando, el debate y el pueblo oyendo y tú dentro de cada de tu mente razonando tu lógica, tu lógica, dentro de una y tú te divides. Este tiene la razón y aquel dice este tiene la razón. A lo mejor los dos tienen la razón. A lo mejor ninguno de los dos. ¿Dónde es lo del viernes? Es en la calle Orquídea en la Maginar Loiza Valles. Rápido, rápido, después de los colobos la próxima luz a mano derecha es a Maginar en Sarkis Restaurant. Quiero recordarle al corillo que sigan a WISOG WISOG underscore uno WISOG underscore uno sigan a WISO algo más que quieras promover. No sé. La guerrilla, estamos en la guerrilla, sigan ese ese espacio de la guerrilla donde le damos el lugar para los freestylers talentos nuevos. O sea, que somos un montón de personas, los quiero mucho donde quiera que estén todo ese corillo de la guerrilla, todos los freestylers. Yo siempre ando por ahí tratando de dar un poquito de lugar que quiera cogerlo. O sea, yo soy como el sol. Y tú sabes que es bien chévere saber que WISOG todavía está enamorado o adicto a rapear. Yo amo rapear. Es bien bonito cabrón, verte llegar rapeando cabrón. Por supuesto que WISOG iba a llegar así. Papi, si eso se hubiera grabado desde el principio, es que en verdad, nadie lo cree, van a creer que en verdad, en verdad, sabes que qué bonito, está bien, hubiera sido bueno grabarlo, pero fue especial no grabarlo porque se quedó entre nosotros. Pero estuvo cabrón cuando ese hombre bajó el cristal con la pista. Está rapeando. Llegó WISO. Es lo más puro que yo puedo ofrecerle a las personas de mí lo que llevo dentro, ¿me entiendes? Es lo único que yo puedo garantizar el sentimiento y mientras lo hago, la alegría que causo, el hacer sentir bien a esas personas cuando me las encuentro en la calle y los saludo rapeando, se sacan las fotos, me despido de ellos rapeando, los hago sentir bien, que sepan que dentro de mí hay buena vibra, a pesar de todos los errores que yo he cometido, de todas las cosas malas que haya hecho. Esta paz que yo siento por dentro, yo no la cambio por nada, yo le doy tantas gracias a Dios de que haya haya sufrido tanto, haya cometido tantos errores y haya aprendido porque me siento preparado y tú sabes cuándo fue que en realidad se me abrió el corazón cuando nació mi hijo. Ok. Ya ahí comprendí todo. Ahí yo hice un pacto con Dios irrevocable. Todos mis panas. Bueno, ¿tú te sientes identificado cuando él dice eso? Todos mis panas, papá, es como que Carlitos también dice como que nace tu hijo. El 100%, ahí que tú te das cuenta, cabrón, tú dejas de vivir por ti para vivir por alguien, gorda, ahí tú das cuenta y es un amor inexplicable. Cabrón, a mí me encantaría tener otro hijo, una niña, igual que yo, pero me da miedo a la vez porque yo amo y estoy tan enamorado de mi hijo que yo no sé si voy a amarlo y a enamorarme igual del próximo porque es algo impresionante, brother. Así que vas para 40, ponte por eso. Hasta en la Biblia tú te das cuenta cuando dice que nadie llegará al padre si no es a través del hijo. Mira que sencillo yo lo pongo, ¿sabes? En tu casa tú no vas a permitir nadie que maltrata a tu hijo, nadie que no lo quiera. Pues lo mismo pasa con Dios. Según como nosotros seamos con el Cristo, si él nos va a recibir o no va a recibir. Eso es algo lógico. El verdadero filósofo, señoras y señores, sigan a WISOG, nos vemos el viernes en el party de los 50.000 seguidores de Samitos. Oye, salte en la casa. Oye, el viernes tenemos a Aniel Rosario y va a estar con nosotros animando a Aniel en los platos DJ Codo. DJ Codo va a estar en los platos poniendo la música vacilada, lo que llega WISO. Y WISO llega, tú llegas con el DJ, ¿verdad? Voy con Amaze que va a debutar con Amaze ready para el viernes, oíste, que va a debutar conmigo como DJ. Esa es la DJ de la guerrilla. Ah, pues ya está. Voy para allá. Qué desagradable que va a Aniel, pero está bien, resolvemos. Nos vemos allá. El viernes, sigan a Samitos, síganme a mí, los quiero con Cone. A mí también, síganme a mí también, puñetas. WISO allí.